¡Buenos días chicos y chicas! Os voy a enseñar cómo conseguir unos trofeos en Rocket League. Progresión natural. Gana un partido en línea con el Black Freer, el Scar o el Zipe. No tostemos el Black Freer. Viaja del pasado. Usa el acelerador estándar o el acelerador con el Ozane en Ciudad Urbana que ponemos Noche. Y el último trofeo es Hot Shop Parte 2. Gana un Premium VP con el Five Fire, el Scar o el Zipe. Lo que hacemos es poner partido privado, 4 contra 4, sin voz, a Oceanía, contraseña un solo gol. Le damos partido. Y con esto nos darían estos trofeos. Simplemente con marcar un gol nos lo dará. Progresión natural por ganar con este coche. Viaja al pasado por usar el acelerador en este mapa y Hot Dog por ser el MVP del partido. Como solo estamos nosotros, pues vamos a ganar. Con calma, ¿eh? Toma ya, viaje al pasado. Progresión natural y Hot Dog, segunda parte. Si os ha parecido útil este vídeo, dadle a un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!